Promover que más usuarios usen el gas natural vehicular por sus ventajas. De ese tema estamos acá en los estudios con Noel Niken, que él es coordinador de proyectos de gas natural FISE. Noel, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido a Exitosa. Muy buenas noches, Tito. Gracias por la invitación a tu programa. ¿Cuál es el primer paso para que un conductor particular o propietario de un vehículo, de una camioneta, pueda acceder al bono FISE? Sí, déjame explicarte. El programa Ahorro GNV es administrado por el Ministerio de Energía y Minas y lo que busca es promover que más usuarios usen el gas natural vehicular por sus ventajas. Económico, limpio, abundante. Entonces, el programa está financiando las conversiones de los vehículos hasta un monto máximo de 4.000 soles. Cualquier usuario que tenga un vehículo, sea gasolinero o GLP, puede acercarse a un taller de conversión afiliado al programa y su vehículo, si cumple las condiciones técnicas, va a ser financiada su conversión hasta 4.000 soles. Ahora, si el vehículo funciona a GLP, esa conversión de 4.000 soles va a recibir un bono de 2.000 soles y así el usuario solamente va a devolver 2.000 soles nada más. Entonces, esta es una promoción que se está otorgando solamente a los vehículos que funcionan a GLP, gas licuado de petróleo, y que conviertan sus unidades a gas natural vehicular. Ahora, el FICE forma parte del Ministerio de Energía y Minas, ¿verdad? Sí, el FICE es el Fondo de Inclusión Social Energético, tiene fondos y estos fondos son administrados por el Ministerio de Energía y Minas para promover programas. Entre esos programas, el programa Ahorro GNV, que es el que está promoviendo las conversiones a GNV. Y son fondos que están garantizados para todo el 2023. Efectivamente. El programa tiene fondos para cubrir este año más de 70.000 conversiones. Y a este ritmo va a alcanzar recursos suficientes para este número de conversiones. Y para el próximo año también está garantizado el número de conversiones. Un propietario que tiene un vehículo, una camioneta, un auto, una station valve, un sedán, ¿puede acercarse a un taller o a un centro de conversión acreditado con el FICE o con el Ministerio de Energía y Minas y no pagar una cuota inicial sin nada y en dos días le entregan su carro convertido a gas? Sí. Primero, indicar que los talleres donde realizan las conversiones financiadas con el programa tienen que ser talleres de conversión afiliados al programa. Actualmente el programa tiene convenios suscritos con más de 140 talleres de conversión a nivel nacional y solamente en estos talleres pueden realizar la conversión financiada con el programa Ahorro GNV. ¿Y cuáles son esos requisitos para un propietario de un vehículo para convertir su carro de gasolina a GNV? Claro. Hay requisitos técnicos, ¿no? Por ejemplo, que el vehículo tiene que estar en buen estado, buena compresión y los componentes electrónicos. ¿La compresión cuánto debe estar? 140. Menos de 140 no pasa. No se recomienda una conversión con una compresión baja porque la conversión, una vez que use gas natural vehicular, ese motor va a tender a desgastarse más rápido. Por eso que, previa a la conversión, el taller lo que hace es una medida de compresión para ver el estado del motor. Ese es el requisito técnico, ¿correcto? Si cumple requisito técnico, hay requisitos también con respecto al usuario. Uno, el vehículo no tiene que tener orden de captura, algún proceso de embargo. ¿Y una papeleta sin pagar? Papeleta sin pagar, pero más que todo lo que se revisa es la orden de captura. Ah, ok. O sea, no debe tener orden de captura. Eso sobre todo se revisa. Debe ser limpio, saneado. Exactamente. Se revisa y si cumple los requisitos, puede ser convertido. El financiamiento que se otorga es un financiamiento que se paga hasta en tres años y sin intereses. Este financiamiento de 4.000 soles para vehículos gasolineros o 2.000 soles para vehículos de GLP es sin intereses y se devuelve a través del sistema de recarga de GNV de InfoGas. Entonces, cada vez que un usuario que ha convertido su vehículo a GNV va a un grifo a cargar combustible, en el mismo grifo va a estar pagando parte del combustible y parte del financiamiento. ¿Qué porcentaje es? Por ejemplo, en un tanque de cuánto? De 4 galones, de 8 galones. Explícame un poco para que la audiencia entienda. ¿Qué porcentaje de lo que yo abastezco de gas natural pago el costo de la conversión? Claro. Los autos mayormente utilizan cilindros de 4 galones y el porcentaje de recaudo es del 50%, en otras palabras. Si con este vehículo convertido vas a una estación y recargas 20 soles de GNV, te van a adicionar 10 soles más por el financiamiento. Entonces, en total estarías pagando 30 soles. 20 soles por el gas natural vehicular y 10 soles van a ir al financiamiento. Y en la práctica, ¿cuesta 20 soles tanquear un, valga la redundancia, un tanque de 4 galones? Sí, efectivamente. En promedio puede estar entre 20, 25, 30. Mucho depende de la conversión. No todos los vehículos son iguales. Hay vehículos más grandes que requieren, por ejemplo, dos cilindros o cilindros de mayor volumen. Con ese tipo de conversiones, sobre todo en las camionetas SUV, el costo por llenar los cilindros se está superando a los 30 soles. Pero igual recorres más con ese mayor volumen. Ahora, un taxista que recorre muchos kilómetros al día, ¿en cuánto tiempo está pagando el financiamiento de la conversión? En verdad, el gas natural vehicular favorece bastante a los taxistas, por lo que has mencionado, ¿no? Que recorren más de 200, 250 kilómetros al día. Un taxista puede estar pagando este financiamiento en un año y en el pasado pagado el financiamiento, en el año puede llegar a ahorrar hasta 10.000 soles en un año. Solamente por convertir su vehículo de gasolina a GNV, este taxista puede estar ahorrando al año 10.000 soles. Que le pueden servir para invertir en su vehículo, en su vivienda o en lo que él desee. Comparando con la gasolina se habla de un 70%, ¿no? El ahorro. Sí. Mucho depende. Tú sabes que la gasolina tiende a subir y bajar los precios dependiendo del precio internacional. Pero en promedio está un 70% de ahorro y con el GLP está bordeando un 40%. Ahora, hay muchos mitos. Hay muchos mitos y verdades de la conversión a GNV. Yo he escuchado que el gas natural tiene mucho octanaje y malogra el motor. Me pica los pistones, me malogra el cigüeñal, tengo que estar cambiando anillos mucho más rápido. ¿Esto es cierto? Sí. Mira, justo esos mitos son los que siempre me preguntan y yo trato de desmitificarlo. En verdad, hace mucho tiempo, cuando el gas natural vehicular llegó al Perú hace aproximadamente 15 años, las primeras conversiones se realizaban en vehículos carburados, uno, y los equipos de conversión no eran muy modernos. Ese tipo de conversiones sí tenía ciertos inconvenientes. Se recalentaba el motor, una pérdida de potencia considerable. Sin embargo, ahora, en los últimos años, los vehículos son muy modernos. Ahora todos los vehículos tienen inyección electrónica, encendido electrónico, y los equipos de conversión que se usan para este tipo de vehículos son equipos también modernos de quinta generación. Entonces, un vehículo moderno, un equipo de conversión moderno, el vehículo no tiene ningún inconveniente. La pérdida de potencia está abordeando un 5-8%, que es imperceptible. Un usuario normal no lo percibe. El incremento de temperatura, utilizando un refrigerante bueno, tampoco no hay ningún inconveniente. Y el motor, siempre y cuando reciba su mantenimiento adecuado, tampoco va a tener ningún desgaste prematuro. Ahora, ¿se entiende que debe conservar una cantidad, digamos, un cuarto de galón o de tanque de combustible, de gasolina? Sí. Los vehículos de gasolina que se convierten a GNV pasan a ser vehículos bicombustible. En otras palabras, puede seguir utilizando gasolina y mediante un selector puede pasar a gas natural vehicular. O sea, el usuario puede decir si trabajar en gasolina o trabajar en gas natural vehicular. Ahora, para comenzar a utilizar, siempre utiliza, arranca el vehículo en gasolina. Y es por eso que es necesario que el vehículo tenga más de un cuarto de gasolina en el tanque. Para que pueda arrancar, trabajar normal, llegar a su temperatura de trabajo normal y poder pasar a gas natural vehicular y trabajar sin ningún inconveniente. Los equipos de quinta generación ya permiten en la mañana, cuando el conductor va a encender el vehículo, encender con gasolina, ¿no? Antes tenías que estar apretando un botoncito para encender en gasolina y después de un cierto recorrido, aprietas el botón para que se convierta a gas. Exactamente. Como te mencioné, los equipos que actualmente se instalan en los vehículos modernos son equipos de quinta generación. La ventaja de estos equipos es que tienen mucha electrónica. Tienen sensores, tienen una computadora y esta computadora conversa con la computadora del vehículo a gasolina. Entonces ya sabe la temperatura de trabajo que ha llegado el motor y automáticamente, cuando llega a esta temperatura, pasa de un combustible a otro. Pasa de gasolina a gas natural vehicular. Entonces ya el usuario no tiene que hacer nada, simplemente arrancar. El vehículo solo va a incrementar su temperatura de trabajo y solo va a pasar a gas natural vehicular. El tiempo de vida, ¿cuánto dura la conversión o el tanque o todo el sistema del CNB? Bueno, los componentes son diversos. Hay componentes electrónicos, hay componentes mecánicos y el cilindro de almacenamiento. Los componentes electrónicos son de larga vida, esos no tienen un desgaste. Los inyectores de gas sí necesitan un mantenimiento anual, igual a los inyectores de gasolina. Y los cilindros de almacenamiento de acero tienen una vida entre 20 y 25 años. Pero cada 5 años tienen que pasar una prueba, una revisión quinquenal, en la cual un centro de revisión verifica que este cilindro puede seguir trabajando. Y es un cilindro de una sola estructura, ¿no? En el mercado hay distintos tipos de cilindros. Hay 4 tipos, tipo 1, 2, 3 y 4. El que se utiliza mayormente es el tipo 1, que es de acero. Este cilindro no tiene costura de soldadura, es un cilindro grueso, con un espesor considerable, casi de una pulgada. Y este cilindro es un poco más económico, ¿no? Y este es el que pasa una revisión cada 5 años. Ahora, a diferencia del GLP, sí, los tanques del GLP sí tienen costura, ¿no? Sí, la diferencia del GLP, que es un combustible líquido. Si bien es gas licuado de petróleo, eso es lo que llama un poco la confusión. Muchos confunden cuando dicen que es un vehículo a gas, no saben si es gas licuado de petróleo o gas natural vehicular. El GLP es un combustible que se almacena líquido. Es como la gasolina. Exactamente. Entonces, su tanque de almacenamiento no necesita ser muy grueso y puede ser soldado. En cambio, el gas natural vehicular se almacena gaseoso, tiene que ser comprimido, y esa presión tiene que soportar un cilindro con un espesor mayor. Y se degrada el GLP mucho más, tiene más tiempo que el GNV expuesto a, digamos, al aire libre, ¿no? Espesitosa. Claro, el GLP, como tú me decías, es un líquido parecido a la gasolina. Al ser un hidrocarburo, si está mucho tiempo en el cilindro, tiende a degradarse. Igual que una gasolina, ¿no? Cuando un vehículo gasolinero deja de funcionar, la gasolina tiende a degradarse y se forma una melaza, una melcocha en el tanque. Y eso puede malhorar al motor si no se hace su repetido mantenimiento. En cambio, el gas natural vehicular no, es un gas. Y siempre va a ser gas en el cilindro y en el motor. Muchos dicen, no, no, no lo voy a cambiar a gas natural porque, ¿qué pasa si me choco y explota? Ya, ese también es un mito. El cilindro de gas natural vehicular es un cilindro que pasa diversas pruebas de seguridad. Cumple muchos estándares internacionales con respecto a seguridad. Y como te mencioné, es un cilindro muy grueso. Incluso su espesor es casi de una pulgada y ante un golpe el cilindro no se va a hacer nada. Se malhorará el chasis, el vehículo, la carrocería, pero el cilindro va a quedar totalmente intacto. Y pocos han sido los accidentes. Que recuerde, ningún vehículo ha explotado en Lima producto de un choque y que ha tenido una conversión a GNV. Claro, los accidentes en el tránsito son comunes para todos, sea de un vehículo gasolinero, GLP, diésel o gas natural. El riesgo siempre está y sobre todo por la forma de conducir de diversos propietarios del vehículo. O sea, el riesgo de un accidente siempre existe. Ahora, que el vehículo por un accidente, por un choque, llegue a explotar, eso es poco probable. Porque lo que te repito, los cilindros de almacenamiento son muy seguros. ¿Y hay GNV garantizado por cuántos años? Esa es otra ventaja sobre el gas natural vehicular. El Perú tiene gas natural en abundancia. El Perú produce gas natural. El gas natural vehicular es peruano. Claro, viene del gas de camisea. Exactamente, viene de camisea. Y las reservas de camisea tenemos reservas para más de 20 años. O sea, el gas natural vehicular en el Perú está garantizado por más de 20 años. Lo que no pasa con el GLP, que el GLP es un combustible que viene del crudo, ¿verdad? Exactamente. El GLP, también el Perú produce GLP, pero produce una cantidad menor y es necesario importar GLP. Se trae GLP de otros países. Y el problema de la importación es que ese precio tiende a variar si existen conflictos internacionales o crisis internacionales. Entonces, el precio del GLP y de la gasolina, hay meses que está bien alto, hay meses que están a precios más bajos, ¿correcto? Pero ese es el problema de estos combustibles, que su precio varía externamente. El año pasado llegó a 25, 27 soles. Exactamente. El año pasado, por la crisis que hubo con Rusia, los precios de los combustibles se incrementaron hasta un 100% y fue una crisis energética muy drástica. En cambio, el gas natural vehicular no. Su precio se mantiene. Su precio es regulado. No es afectado. ¿Cuánto es el precio? ¿Cuánto es un litro de GLP? El gas natural se mide por metros cúbicos. El metro cúbico en promedio está un sol 50. Dependiendo del grifo... ¿Y ese precio ha variado desde cuando se lanzó el gas natural en Perú? Ha variado, ¿no? Pero, por ejemplo, te puedo decir, cuando arrancó el gas natural vehicular en el Perú, hace más de 15 años, tenía una cierta promoción. Tenía una promoción para incentivar las primeras convociones. Terminada esa promoción, el gas natural bordeaba un sol 30, más o menos, el metro cúbico. Actualmente está un sol 50 o un sol 55. La variación es mínima lo que ha pasado durante más de 15 años. Ok, Noel, gracias. Mira, vamos a recibir llamadas telefónicas al 251-9422, al 467-4499 o al 940-800-800. Llámenos para que usted plantee su consulta, alguna inquietud, alguna duda que tenga. Que Noel Niken, Necio Subcoordinador de Proyectos de Gas Natural, FISE del Ministerio de Energía y Minas, está dispuesto y listo para cualquier interrogante. ¡Gracias!